Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a traeros un vídeo súper especial de cómo podéis conseguir hasta 5.000 al mes con CPA, con el marketing de CPA, sin Lander Page, sin sitio web, sin WordPress, nada. Este es un vídeo de marketing CPA para principiantes que va a servir durante todo el 2021. Atentos porque lo podéis aplicar en un montón de verticales, en un montón de nichos y como es nuevo, de momento no está penalizado por nadie. Vais a ver cómo podéis generar hasta 5.000 al mes. Os va a pedir un poquito de trabajo, pero bueno, no pasa nada porque merece la pena. Vamos a necesitar una aplicación que está ahora mismo gratuita y que os la voy a presentar antes de que se convierta en pago y podáis aprovecharla sin ningún problema. Desde luego tenéis que estar ya en un par de redes de CPA para que podáis sacarle provecho y empezar a trabajar este método. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. Te invito a que le digas a tus amigos emprendedores que existe este canal, que se suscriban porque van a tener tutoriales de principio a fin, desde principiantes a avanzados, para que puedan generar ingresos lo antes posible. Dale click al botón de like, compártelo. Y ahora sí, vamos a ver cómo puedes generar hasta $5,000 al mes con CPA, sin landing page, sin sitio web. Un video completamente facilito para principiantes en el marketing CPA, válido para todo el 2021. Mira, lo primero que vas a necesitar es estar en alguna red de CPA. Puedes estar en Max Bounty, puedes estar en GazMobi, puedes estar en Movidea, puedes estar en OfferMobiles, en la que tú quieras. Esto no aplica a Smart Link todavía. Así que vamos a trabajar con las redes más normales que tienen ofertas para que podamos elegir. Y lo que vas a hacer es elegir una vertical que tú quieras promocionar, con la que te sientas a gusto. Por ejemplo, este es Max Bounty. Vamos a ir a Browse. Y vamos a suponer que yo quiero trabajar ofertas, que sean, le voy a dar a Search. Y vamos a poner, la geografía no es muy importante ahora, pero podría serlo. Así que vamos a poner México. Para ejemplo, vosotros podéis poner el que quieras. Yo sugiero que no pongáis por geo, sino que sean lo más globales posible. Y vamos a querer, mira cuántas hay de Email Submit, hay un montón. Pero vamos a buscar en este caso, para el ejemplo, Swift Takes. Para el ejemplo. Y las categorías que sean Contents, por ejemplo. Y que ya estén aprobadas para correr. Vamos a aplicar. Y me va a poner una serie de ofertas. Aquí. Aquí. Como veis, para México no existen. Así que voy a poner para Estados Unidos. O para cualquier país. Veamos. Aquí hay varias. UK. SE. SG. AU. AU. SG. SG Singapur. 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 Hay bastantes para Singapur. Eso me interesa. Internacionales. Esas están bien, porque son para todos los países. Este es para Alemania. Alemania, Alemania, Alemania. Son SOIS, que están muy, muy bien. En fin, ya tenemos una serie de ofertas aquí. Y nosotros podemos ver que hay bastantes para determinados países. Así que SG, mirad, hay muchas. Yo voy a acotar el país a SG. Que es Singapur. Lo ponemos. Apply. Y veis que tenemos un montón para Singapur. ¿Vale? No importa el país ahora mismo. 1.75 por lead. El EPC está bien. Esta no. Y esta no. Pero bueno, está muy bien. Y nos deja publicitar prácticamente de cualquier cosa. Lo vamos a tener hasta ahí. También podéis hacer lo mismo con GasMovie, por ejemplo. En GasMovie vamos a buscar ofertas. Y vamos a suponer que sea la vertical Lead Gen Sweep Take. Y vamos a dejarla para todos los países también. Y ya la tenemos aquí. Mirad. Bicis, coches. Un montón de sorteos. Estas como son Sweet Take de Lead Generation. Son para que la gente rellene algunos datos. Todas estas, por ejemplo, son Soy, 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 Soy. Está muy bien. La verdad es que está bastante, bastante bien. Luego viene el país. Netherlands, 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 Netherlands. Todas estas son para Netherlands. Y está genial. Alemania, Italia, México. Más de Netherlands. Nos vamos a decantar por Netherlands, porque hay muchísimos para ellos. ¿Vale? Vamos a acotar aquí Netherlands. Netherlands. Y aplicamos. Y me ha puesto otro que no es Netherlands. Antillas, yo quiero Netherlands y más. Netherlands. Ahora sí, aplicamos. Ahí están, todas estas. Un montón. Hay muchísimas. Bueno, las dejamos ahí. Lo mismo hacéis con Movidea o con Ofermobiles o con la red CPA que a vosotros os guste. La vertical que queráis no tiene por qué ser esta que yo he puesto de ejemplo. Aquí he puesto, en el caso de Max Bounty, Sweep Takes, Contest, Singapur. Y en el caso de Gas Movie he puesto Netherlands, Lead Gen, Sweep Takes. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Ya que las tenemos, atentos, porque esa es la primera parte. Vamos a ir a una aplicación que se llama Glide. Este es Glide. Y Glide nos va a permitir hacer aplicaciones directamente desde Google Sheets. Si tú tienes una cuenta con Gmail, automáticamente tienes Google Sheets. Ya viene incluida en el paquete. ¿Vale? Y es súper sencillísimo. ¿Cómo vamos a promocionar nuestras ofertas de CPA? Primero vais a haceros una cuenta en Glide. Y vais a ir a buscar templates. ¿Ves? Que ahí tiene un montón de templates. HR y operaciones. Sales. Finance. Health. Todas las templates. Educación. Planning. Remote Work. Hay un montón. Un montón de aplicaciones. Vamos a darle All Templates. Puedes hacerla gratuita. No tenéis que pagar. Funciona perfectamente gratuita. Y mirar. Estas son aplicaciones para el móvil. Vosotros lo que vais a hacer aquí es crear una página de Excel en Google Sheets. Tiene que ser en Google Sheets. Y vais a poner una serie de cosas. Y dentro de esa serie de cosas vais a meter las ofertas de CPA. Ahora lo miraremos como. Vais a elegir la categoría que sea. Por ejemplo, si yo estuviera promoviendo préstamos. Le daría clic a Finance. Y en Finance vienen varios. Personal Boot Year. Basic Expense. Tip Calculator. Expense. Esta que en este idioma no lo entiendo. Present Value. Footer Value. Un montón de cosas. ¿Veis? Y yo podría hacer aquí Best Fast Money. O dinero rápido. Las mejores aplicaciones para dinero rápido. Y promover préstamos. Y hay más. Health. En Health puedo vender montonazo de cosas. Y promover las mejores ofertas de Health en CPA. En fin. Hay un montón. Podéis hacer muchísimas cosas. Así que vais a haceros una cuenta. Para que podáis trabajar con esta aplicación gratuitamente. Yo ya la tengo. Es esta. ¿Veis? Yo tengo mi Remote Work Toolkit. Y hay muchas apps que se pueden crear. Yo me voy a ir a las templates para que lo hagamos rápido. Y dentro de las templates vamos a suponer que yo voy a usar lo de Sweep Takes. Estos Sweep Takes. O estos Sweep Takes. Y voy a ir aquí y voy a buscar algo que sea parecido a Sweep Takes. Si no lo veo. ¿Veis? Esta social media. Que podría ser. Misceláneos. Que hay un montón de cosas. Cleaning Checklist. Tip Calculator. Resume. O Little Help. En fin. Un montón de cosas. Y voy a coger una aleatoria. Vamos a suponer que elija para esta Cleaning Checklist. Le voy a dar clic. A Cleaning Checklist. Y aquí me pone el Cleaning Checklist. ¿Qué voy a hacer? Lo primero. Copiarla. Copy up for free. Click. La copio. Y una vez que esté copiada en mi cuenta. ¿Veis? Aquí ya la tengo. Lo que voy a hacer es empezar a modificarla. No os asustéis porque es muy sencillito. Veréis. Aquí está. Mirad. El plan pro. Bla bla. Rows. Share edit. Veis que aquí me dice que yo puedo tener de hasta 25.000 renglones. Y un montón de cosas ilimitadas. En la parte de abajo veis que tenéis Play Mode y Select Mode. Le voy a dar clic a Select Mode. Y voy a empezar a trabajar con esto. ¿Veis? Le voy a dar aquí. Y me va a aparecer en esta parte. Aquí ya la he copiado. Una vez que la he copiado me aparece esta interfase. Mirad. Y me pone el Cleaning Checklist. Una de once. Bla bla bla. Nosotros vamos a trabajar con el Select Mode para empezar. Y vamos a modificar nuestra aplicación. Vamos a dar clic en Layout. Y en Layout me voy para acá. Make Layout. Y me pone Data y Texto. Y pone Display Message. Y me aparecen un montón de cosas que yo puedo desplegar aquí en esta aplicación. Y luego me ven en Layout Futures. Y yo puedo poner más condiciones aquí. Puedo modificar cada botón. Por ejemplo, 0 de 11. Texto. Le voy a dar a Custom. Y aquí le voy a poner los mejores sitios para encontrar regalos gratis. Por ejemplo. Y ya me aparece aquí. Estos tres botoncitos son para poner más cosas. Puede ser False, Detail, Display Status, Total Task, Complete Task. Una serie de cosas tremendas. Y luego vienen estas características donde yo voy a poner lo que tengo en mis ofertas de Max Pounty, de Gas Mobile, en la red CPA. ¿Cómo lo voy a hacer? Mirar. Viene un formato de Checklist. Así que lo voy a dejar así. Y vienen los valores en esta página número 1. ¿Cómo voy a modificar esta página número 1? Pues le voy a dar clic. Me voy a dar clic aquí. En el título dice Task. Bien. Completa. Dice ahí Status. Lo voy a dejar como está. Esto está igual. Y aquí puedo ponerle cuántas tareas me va a desplegar. Yo le voy a poner que están solo 10. ¿Veis? Ahí está. 10. Y puedo poner las 10 o las que sea. Si en Max Punky, por ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues aquí me voy. Y le pongo 9. Ya está. Eso es todo. Las demás, ¿no? ¿Veis? Y viene la parte interesante. Que es. ¿Dónde voy a modificar esto? Entonces le voy a dar clic en Lista. Y aquí viene lo interesante. Voy a poner aquí mis ofertas. ¿Cómo las voy a poner? Aquí dice Values. Sheet 1. Source. Y me voy a ir aquí. Donde dice Data. Le voy a dar clic en Data. Y aquí me aparecen las tareas. ¿Lo veis? Completado. Detalles. Display. Bla, bla, bla. ¿Yo qué puedo hacer? Pues para empezar puedo poner o quitar columnas. Por ejemplo. Esta de Progress Messenger. La voy a quitar. La selecciono. Y la voy a eliminar. Fuera. No la quiero. Esta. No la quiero. Esta. La dejo ahí. Y en el mensaje desplegado. No lo quiero. Fuera. Puedo poner columnas. Por ejemplo esta. Que vamos a poner aquí. Nuestra opinión. Columna de texto. Hecha. Y ya que la tenga. Este display status. Lo vamos a borrar. Aquí en Details. Lo voy a dejar. Y aquí. Voy a empezar. A poner. Mis ofertas. Por ejemplo. Esta. Que dice. Sension. Grocery. Voucher. Vamos a echar un vistazo. Veis. Es esta. Voy a abrirla. Es simplemente. Para ejemplo. Vosotros tenéis que hacer todo. Tal como está. Lo voy a poner aquí. Esto lo voy a copiar. Me voy a mi aplicación. Lo pego. Y ya está. Luego voy a ir por la siguiente. Y así. Y en Details. Le voy a poner. Mi enlace. Bill Tracking Link. Le voy a poner un contextual. Row Link. Ahí está. Subby this nada. Nada de postbugs. Y voy a copiar el enlace. Como es muy largo. Lo voy a acortar. Yo como tengo mi acortador. Pues. Lo voy a usar. Voy a usar mi acortador. Y voy a acortar. El. Enlace. Y le voy a poner. Un nombre parecido. Por ejemplo. Extensión. Este. Es un poco trabajoso. Al principio. Pero luego es muy fácil. Aquí. Ya está. Copy. Me voy. Aquí. A mi aplicación. Y lo pego. Ya está. Entonces la gente. Cuando vaya aquí. Lo va a pegar. Y lo mismo con otras. Veis. Por ejemplo. Aquí voy a poner. Betty Romerito. Punto com. Ah no. Betty Romerito. Sin más. Y aquí. Voy a poner. HTTP. Es para ir muy rápido. Pero vosotros. Vais a hacer. Todo correctamente. Y así llenamos todas. Me voy. Me voy otra vez. A la aplicación. Back. Ahí está. Ese es el layout. Y aquí. Voy a empezar a poner. Mis cosas. Por ejemplo. La tarea. Sensing John. Ya está. Y cuando la gente le dé clic aquí. Adivinad a dónde se va a ir. A nuestro. Enlace. De CPA. Y así con todas. ¿Vale? Y vamos a arreglar esta parte. Si os fijáis aquí. Donde dice tabs. Vamos a dar clic en tab. Y en lugar de que diga. Cleaning checklist. Vamos a poner. Trip. Takes. Singapur. Vamos a poner. Best. Ship. Takes. Singapur. Ahí estamos. Me voy a quitar el best. Porque no se ve bien. Ship. Takes. Singapur. Ya está. La. Hoja 1. Que es a la que está enlazada. Este es el icono. No voy a poner un. Un icono. Podría ser una casita. Pero vamos a ponerle. Por ejemplo. Algo que sea de dinerito. Para que vean que van a ahorrar. O que sea de regalitos. Vamos a ver si encontramos un. Gift. Gift. Este. Este. Este mejor. Y este va a ser nuestro regalito. Esto va a aparecer aquí. Ya lo tenemos. Volvemos al tab. Veis. Ahí está. Switch. Singapur. Luego el menú. Viene esto oculto. Lo podemos poner o quitar. Esto lo voy a quitar. Y ya lo tenemos. Y así vosotros tenéis que meter más. ¿Dónde la desfaza y meter? En la data. ¿Ves? Meter un. Medito. Todo lo demás. Todas las columnas que no os van a servir. Pues las elimináis. Fuera. Fuera. Y en nuestra opinión podemos poner algo como. La mejor. Esta es. La más mejor. Y así con todas. ¿Vale? Aquí podemos poner otro enlace. Por ejemplo. Google.com Y aquí. La normal. En fin. Vosotros ya vais a poder hacer lo que queráis. Y cuando ya esté. Vais a poder seguir editando la app. Veis que ya aparece aquí. Esto. Lo otro. Vamos a poner más. Tareas. He parado el video amigos. Y lo he hecho rápido. Para que no tengáis que. Mirarlo al completo. Y aquí. En este titulito. Le voy a poner. Elige. La mejor. Opción. Para ti. A ver. Esto tiene que estar en inglés. Porque es para Singapur. Pero. Para ejemplo. Lo estoy poniendo en español. Y aquí ya viene esta. ¿Veis? Esta. 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 Vienen ya. Todas. Puedo ponerla. En formato card. Mirad que bonita se ven. En formato calendario. Esa no. Se ve feíto. Título. ¿Veis? Compacto. Como lista. Podéis hacerlo de muchas maneras. Me gusta así. O. En formato título. Para que se vea muy grande. ¿Veis? Y cuando la tengáis terminada. Una aplicación. Billy Vulgar. Sin más. Le voy a dar clic. A share. Y os dice que primero. La tenéis que publicar. Le vamos a dar a publish app. La publicamos. Y mirad. Esto lo podéis poner. En cualquier parte. Podéis poner este código. Para que se instalen los móviles. Y rápidamente. La gente va a tener. Esta aplicación. Que vosotros tenéis. Le podéis poner el enlace. ¿Veis? Aquí está. Por ejemplo. Web. Taques. Singapur. Ya está. La podéis enviar por teléfono a alguien. Y ya. Queda ahí toda mona. Y le vamos a dar a share. Lo copiamos. ¿Y dónde lo vais a publicar? Bueno. Aquí. Podéis publicarlo. En las redes grandes. Os lo van a permitir. Porque es una aplicación. Sin más. No tiene ningún problema. Y también podéis empezar a promocionar en foros. En grupos de Facebook. En cualquier red social que tengáis. La podéis empezar a promocionar sin problemas. Podéis decir. Mirar los mejores regalos. Si estás en Singapur. En Singapur. Me parece que hablan inglés. Aparte de su idioma original. Así que. Podéis promocionar en inglés. Pero este es un ejemplo. También podéis hacerlo en español. La buena noticia. Es que podéis usar cualquier tipo de CPA. El que sea. Este ha sido un vistazo muy muy rápido. Y promocionando estas aplicaciones. Vosotros podéis generar buenos ingresos. Con el marketing CPA. Sin landing page. Sin sitio web. Simplemente con esto. Si yo le doy aquí. Le voy a dar a pegar. A esta. Que es la aplicación que hemos hecho. Fijaros. Como va a ir ahí. Y me va a pedir. Que la haga. Por modo. Veis. Ahí está. Hola. Por favor. Ingresar su contraseña. Continuar. Criar un checklist. Compartir app. Ya me la pone. Es así de fácil. Vosotros simplemente compartís el enlace. Que os ha dado. Y empezáis a generar ingresos. Cuando la gente le dé clic. Es para mobile. Lo cual es muy muy importante. Porque todo mundo. Usamos móviles. Para todo. Más que otra cosa. Y os va a poder generar. Buenos ingresos. La web se llama Glide. No te preocupes. Porque te voy a dejar el enlace. Aquí abajo. Y este es un. Vídeo introductorio. En el siguiente. Te voy a poner. Con más detalle. Cómo hacerlo. Paso a paso. Para que no tengas problema. De momento. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Compártelo. Esta es la primera parte del video. Haré una segunda parte. Ya explicándote mejor. Cómo va. Esta plataforma. Para que puedas sacarle. El máximo provecho. Utilizando. El marketing CPA. O el marketing de afiliados. Como has visto. Puede ser. Una cantidad. Como has visto. Tiene unos usos. Innumerables. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Dale like. Si te ha gustado. Suscríbete. Invita a tus amigos. Emprendedores. Para que se suscriban al canal. Y recuerda. Que pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.